Oh, 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 de la vuelta no te hagas la loca Suébete, quiere que te sofoca Tu trago, brudala la roca Dale rosa hasta la última gota Tú sé que, que quiero ser tu macho, mami Déjame ver, ya se me una locura, mujer Veo, tú tienes alguna mami que me vuelve loco Me vuelve loco Veo, tú tienes alguna mami que me vuelve loco No te hagas de mí, bailando No te que tú me estabas mirando Te voy con ti, voy a tus pasos A mí me hagas de mí Boni, boni, esto está demasiado duro I don't think they're ready for this, yo I don't think they're ready Dímelo, Lenny Lolo con tigeraje Tienen más, más por mi gente I told you, we not playing, bro